Andale pues, vamos a mandar un beso por allá el viejón, el borrero culón Ok, vamos a continuar, ahorita mandamos un beso entre tus dedos, seguiría decidida de esta Vamos a mandar, se llama el borrero culón, la mandamos Quédense Si me vino la temporada, todos fuimos a borrear, a mí me dejó un planquete que nos volvía a cargar Caía y me levantaban, me rafó la cámara, los borreros se enojaron, me empezaron a llenar Órale culón, órale culón, levántate un manguerra que ese amor te levantó Órale culón, órale culón, levántate un paquete para cobrarle al señor Música 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 Por ahí quedamos con el borrero culón, pedida y complacida Vamos a continuar por ahí, te pida también la de mi historia entre tus dedos Música 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 Música